Música Va a subir el ataque, la busca Romero, la bajaron Meta de cabeza, termina sacando bien del fondo el problema Villanueva También está Villanueva, va a venir el centro de Guzmán Segundo palo, peinaron, está, tapó el arquero, extraordinario Vamos a ver nuevamente la repetición Muy bien la respuesta de Canuto, muy bien la respuesta de Canuto En una pegada extraordinaria de Guzmán, se lo puso con un guante en la cabeza Música 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 Pelota fuera para Pato, la tiene el 10, domina Pato, va hasta el fondo, levanta centro Pato, está bien, se la sacaron del buche, era gol de Prieto Excelente la cobertura de Saplan Defensa de parte de Villanueva, excelente, le sacó la pelota directamente de la cabeza que tenía destino de gol Música Pelota la contra, va para Prieto, sale el 9, pegó la pelota en Prieto, de todas maneras Villanueva se hace del balón Música 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 Y ahora jugaban ya con Méndez en la salida, Villanueva Música 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 Villanueva que se había quedado tras el corner, Galarza se la puso al pecho, ese hombre, ese número 2, ese capitán, el de Saplan remató y Música 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 Noriega, Villanueva, capitante, Saplan lleva la pelota, Cuevitas Música 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 Villanueva, 1 a 0, el gol de Zárate Música 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 Adelantando Sainz Largo pelotazo, corren todos habilitados pero la peinaba justito Villanueva para que le quede a Marcelo Sánchez nos peina Magno la pelota la va cuidando y la tiene ahora el número 11 Ruano, tiró Ruano para Magno enganchó a Árbaro, se va a meter otra vez al área Villanueva que marca viene el centro de Zarate, primer palo la terminan sacando, cargan varios por la pelota termina devolviendo Villanueva que la manda hasta la mitad de la cancha la deja Ruano, la tiene Ruano para acá o para allá Ruano levanta centro, levantar es una forma es decir, marca Villanueva le va pegando a la pelota el número 2 Villanueva Villanueva se viene Villanueva juega Villanueva arriba devuelve de cabeza Villanueva ahí está López, a ver centro para Silva la termina sacando Villanueva de cabeza justito levanta Nacho devuelve Villanueva a ver Ángel viene el centro al área la termina sacando de cabeza Villanueva viene para Cuevas espera a Bulgarelli espera a Bulgarelli del tanque viene el centro para Silva la termina sacando de cabeza Villanueva le queda Ángel Piz a ver el Ángel le hizo bien Piz viene Piz con el centro por bajo puede estar pero termina marcando Hugo Villanueva y sale cachetada para Fede pero llega si marca por aquel lado Villanueva tocaba Cuevas de Peja Riera para el Albo también de Villanueva va picando Herrera pasa la pelota intenta Herrera justo cortaba Villanueva salida para el Albo va picando Herrera para arriba el balón despeja Villanueva viene el centro espera Salto levanta Salto no se fue el peligro intenta Herrera la saca Villanueva el rebote Riera Villanueva pudo pasar entre dos la saca Fabio de lujo Villanueva viene la pelota arriba Saltos que busca Villanueva que la deja salir atento la marca Galarza Guzmán la juega para atrás despeja Villanueva la marca Rosso viene el centro no más atención intenta Villanueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!